El doctor Javier Blanco, que es el titular secretario general de Adiuk en Córdoba, para que nos cuente este problema por el cual está atravesando, yo le diré un drama, cuáles son los salarios de los docentes universitarios. Doctor, hace un abrazo. Un abrazo. ¿Qué edad tiene usted? 41, 42. No, 49 tengo. 49. Doctor en... Informática. Recibido en... Holanda. Eso. Este es un patriota argentino. Este es uno de los argentinos que debemos sentirnos orgullosos nosotros. Y además tan talentoso que él afirma con pruebas fehacientes, contundentes e incontrastables de que el voto electrónico es fraude. Es una puerta al fraude inevitable, sí. Al inevitable fraude, digamos, si no es inevitable el voto electrónico, afortunadamente. Lo escucho. ¿Qué ocurrió en Buenos Aires en la Asamblea? Tuvimos un plenario de CONADU y un plenario de CONADU histórica. O sea, son dos federaciones separadas, pero tuvimos plenario simultáneo el viernes pasado. Y ahí se decidió, a partir de una encuesta que se hizo, lo que hicimos fue una consulta, una consulta a los docentes en general, docentes afiliados o no afiliados, en todas las universidades nacionales, acerca de la voluntad de no iniciar las clases en el segundo cuatrimestre. Exacto. Y eso se aprobó masivamente en Buenos Aires, o sea, se aprobó unánimemente en las asambleas, en los plenarios, perdón, en los congresos de ambas federaciones, y a la vez tuvo un apoyo masivo en las consultas realizadas. Aquí en Córdoba respondieron unos 1.400 docentes, no es todo, pero respondieron a un buen número de docentes, y el 80 y pico por ciento era a favor de no empezar las clases, o sea, aceptando o proponiendo esa medida. Lo que pasa es que es muy grave la situación salarial de los docentes. Realmente es como una manera paradójica la gravedad de la situación y en algún sentido la inacción todavía de los propios docentes o la duda frente a la situación. O sea, la propuesta salarial del gobierno no se movió desde inicio del año, que por empezar se hizo tarde, bueno, mal, es una propuesta de 15 por ciento en cuatro cuotas. Hasta ahora el gobierno dio 5 por ciento por decreto a cuenta de futuros aumentos. 5 por ciento. Eso es todo lo que hemos recibido en el año de aumento. Un 5 por ciento y a cuenta de futuros aumentos. Y la propuesta es cuatro cuotas, terminando en diciembre, de 15 por ciento en total. O sea, es una propuesta frente a una inflación proyectada de al menos 30 por ciento, posiblemente 32, lo que el gobierno le promete al fondo es 32. No dicen, no tienen pauta para nosotros, pero para el fondo sí. En ese marco, la reducción salarial del salario real sería del 13 por ciento, más o menos. O sea, en total la reducción del salario real. Algo similar a lo que ocurrió en la época de López Murphy, que implicó la salida de un ministro de Educación, actualmente rector de la universidad, la salida, digamos, del mismo López Murphy, por un recorte del 13 por ciento de las universidades. Hoy están proponiendo exactamente eso, en términos reales, aprovechando la inflación. Entonces, no va a haber inicio de clases, entonces el próximo reinicio. Exactamente. El 6 de agosto se inicia el plan de lucha, que implica no inicio de clases. El 10, el caso de Conado, el cual pertenece a la Federación Conado, el 10 de agosto habrá un plenario en Buenos Aires para evaluar la situación, evaluar cuál es la propuesta del gobierno, que esperamos, suponemos, tendrían que tener una propuesta medianamente digna. O sea, la propuesta actual es, le vamos a bajar un 13 por ciento del salario real. No hay propuesta de aumento, sino de la única que gobierna del mundo que propone descenso del salario. Sí, claro. O sea, digamos, aumentamos 15, tenemos 30 inflaciones, eso significa una baja del salario. Bueno, pero ahora seguramente va a ser peor la baja, porque son 300 mil millones que tenemos que regalarle al Fondo Monetario. Sí, tal cual. Este es el compromiso asumido, cada viaje de Dujovne, pobrecito nosotros los argentinos. Tal cual. Yo creo que no hay ningún horizonte, o sea, el único horizonte es un cambio de política económica drástica y de recuperación de la producción nacional, del trabajo, y donde la universidad tenga un rol, que es el rol, digamos, de productora de conocimiento y de productora de educación superior, que está siendo realmente amenazado. Ya hay universidades como Comahue, Recuarto Misma, universidades que están realmente al borde del cierre, porque no tienen la... Además de las reducciones presupuestarias, lo que hay es un retraso en el envío de fondos, lo cual no pueden pagar directamente los cuentos. Lo ha denunciado la tecnológica, 4 mil millones de pesos. La UTN, Comahue, Recuarto, un montón de universidades. Córdoba, como una universidad más grande, puede sostenerse, y no ha sufrido esos recortes en el envío de partidos. Bueno, yo le voy a dar dos datos para incrementar la necesidad de suicidio. El año que viene Argentina tiene que pagar, en intereses la deuda, 33% más que toda la masa salarial del total de empleados públicos de la República Argentina, que son 200 y pico, 223 mil millones. Bueno, tenemos que pagar 330 mil millones en intereses, que son 30 veces más del presupuesto universitario de todo un año. Es terrorífico lo que viene. Sí, tal cual. Que es dinero todo que ha funcionado para hacer andar la bicicleta financiera. Es decir, para que los grandes grupos económicos a los cuales el gobierno pertenece, se lleven los recursos del país a sus juegos, a sus timbas financieras. Sí, entonces estamos realmente... Y si decimos que la educación es la más importante para salir de la pobreza, y no va a haber clase, producto de la decisión del gobierno, ¿es realmente impensado lo que puede ocurrir aquí, doctor? Sí, yo creo que en ese sentido lo que ha ocurrido ha sido tan acelerado el proceso, y tan disfrazado y tan mentido por distintas formas mediáticas, hace que al interior de los propios espacios perjudicados, cueste todavía reconocer la gravedad de la situación. La universidad misma, ¿no? O sea, los universitarios, si bien esta consulta muestra una preocupación, digo, los que votaron fueron un porcentaje que no es la gran mayoría de los docentes, con lo cual todavía al interior de las universidades, hace falta, me parece, una toma de conciencia mucho más masiva, mucho más general, de cuál es la gravedad de la situación, y que vamos a un camino de... O sea, este 13% de pérdida salarial que nos están ofreciendo, ya tuvimos una pérdida de entre el 8%, alrededor del 8%, al 10 quizá, en el 2016. Los años pares son terribles para nosotros. En el 2015 no perdimos demasiado, perdimos... Perdón, en el 2015 no, en el 2016 perdimos mucho, en el 2017 no, nos fue relativamente, empardamos la inflación, en el 2018 estamos perdiendo más que nunca, que si perdemos un 13%, va a ser el recorte más grande salarial desde que yo tenga memoria. ¿Y por qué no hay mayor toma de conciencia en los docentes universitarios? Todos estamos mediados por los medios, digamos, todos estamos... Y me parece que hay una toma de conciencia, está ocurriendo. Son profesiones independientes, están cubiertos por otro lado muchos docentes, por eso no carecen de participación. Sí, tal cual. Lo que debemos participar somos los padres, los abuelos, porque nuestros hijos y nuestros nietos son los que peligran su formación intelectual, doctor. La universidad es muy heterogénea, entonces tenemos facultades donde hay mucha conciencia, porque hay un trabajo docente, sostenido, de tiempo completo o de tiempo semicompleto. Sí, en ciencia y en información, en FAMAS. Claro, en filosofía, FAMAS, FES, química, en varias, digo, o sea, está creciendo parte de eso, pero facultades profesionalistas como por ahí Derecho, Medicina, Económicas, tienen menos incidencia en lo salarial por ahí, porque tienen, como usted dice, son profesores independientes, entonces su incidencia salarial es menor. Pero igualmente en todos lados se está cobrando conciencia de eso. Creo que la diferencia por ahí está en cuánto, cuánta virulencia hay de parte de los docentes, pero aquellos docentes que vivimos del salario universitario, estamos realmente resintiendo nuestro ingreso. ¿Y el Consejo Superior ha tomado conciencia de esto? ¿Ha tomado resolución? Sí, ha habido, no exactamente lo salarial, pero ha habido varias manifestaciones de preocupación, inclusive por unanimidad, cuando han anunciado recortes, en particular cuando Yuri asume la conducción del CIN, del Consejo de Universidades, de Rector de Universidades, en la misma sesión, Daña Tabela del SPU anuncia un recorte para gastos corrientes y para obra, y el Consejo Superior saca una declaración de preocupación, más allá de que no tocara Córdoba, de preocupación por el recorte de dinero para obras que estaba ocurriendo. Pero además de eso, como les decía, no solo están los recortes anunciados, sino también los de hecho que es que las partidas no llegan. Entonces están con deuda a la universidad, y la universidad, por supuesto, no pueden funcionar muchas universidades, han tenido realmente dificultades. Sí, el gobierno ha encontrado, hay dos fórmulas para destruir el país. Una, la sub-ejecución presupuestaria, y la otra, vía la devaluación, el descenso salvaje de los salarios. Tal cual, tal cual. En esa situación estamos, sí. ¡Gracias!